El Fondo Mexicano del Petróleo lo único que va a hacer es administrar y distribuir la renta petrolera producto de los contratos del petróleo. Para que haya contratos de petróleo alguien se los tiene que asignar. Quien los asigna es la Comisión Nacional de Hidrocarburos con la política pública marcada por la Secretaría de Energía con la participación de los concursantes. La asignación de contratos de este modelo va a ser televisada en vivo. La apertura de sobres. Tú como mexicana, Lucero, vas a poder acceder en internet para saber cuánto petróleo está sacando Pemex en qué pozo por día. Cuánto del dinero que ejerce Pemex es gasto y cuánto es recuperación de utilidad que formará parte de tu utilidad como mexicana. Lo haga Pemex o lo haga Chevron o lo lo haga British Petroleum. Esa fase no tiene nada que ver el Fondo Mexicano del Petróleo. Eso es importante. Luis Tellez no será consejero de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ni tampoco de la Comisión Reguladora de Energía, sino será del Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Se va a decidir en qué se va a gastar el dinero? Ni siquiera eso, Alejandro. Y es una gran pregunta. ¿Va a cuidar la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para que la administración y la distribución de los recursos se haga conforme la ley dice? Porque fuimos tan cuidadosos en hacer esa ley que, por ejemplo, pusimos una prohibición expresa para que esa renta petrolera, como hasta hoy lo hacía el modelo, se gaste en salarios y que se gaste, por ejemplo, en pensiones. Tenemos un problema estructural de pensiones. Que se gaste en infraestructura, en carreteras. Que se gaste en salud, en educación. En ciencia y tecnología. Pero en inversión. Entonces, lo único que van a hacer los consejeros de ese Fondo Mexicano del Petróleo es cuidar que se cumpla esa norma y dos, que entre tanto ese recurso, cuando exista como un excedente del gasto, se administre y se utilice bien en su rentabilidad financiera. ¿Podría empezar a resquebrajarse el monopolio sindical de Pemex? Es decir, que exista otro sindicato de trabajadores petroleros. Yo lo único que te diría es que... Lo cual nos vendría muy bien en este país. Nosotros fuimos tan congruentes y yo ahí quiero abordar el caso de mi compañero Carlos Romero, que es senador de la República, que a mí me merece mucho respeto, porque, por ejemplo, en la reforma no obligamos a ser parte a ninguna empresa del sindicato que él representa y él votó esa reforma consciente de lo que es correcto para este país en este momento. El monopolio sindical se acabó. Sería una contradicción de nosotros y ni siquiera nunca lo planteamos así. Bueno, porque el monopolio de la industria se acabó. Pemex ya no es la única empresa que tenemos en este país. Yo te voy a recordar, cuando se hizo la apertura educativa de este país, porque nunca se prohibió la educación privada, sí había un monopolio educativo. Sí, es correcto. Nosotros no entramos a eso. Y yo lo único que reconozco, y sin grillas de otra naturaleza que están en la mesa y que sé que hay un golpeteo político natural en estos procesos, que respeto, yo lo que advierto de Carlos Romero fue un hombre consciente, con su tiempo, responsable del cargo que él representa, no solo como líder de un sindicato, sino como senador de la República, participó y votó. A ver, dices, Pemex está quebrada en términos financieros. Sí, pero sí. Ok. ¿López Obrador dice lo contrario? Ah, bueno, López Obrador, bueno, déjame decirte qué dice López Obrador. A ver. Dice que en aguas profundas le presten un traje de buzo y que él se va a meter a sacar petróleo. No, no, de veras. Él dice que es lo mismo sacar petróleo a 3.500 de profundidad que a 600 metros. Pues ese es el mundo de López Obrador. López Obrador quiere ser presidente, Alejandro. López Obrador no habla de la parte técnica de energía. López Obrador está usando la bandera energética con una bandera ideológica para engañar a la gente y tener su aspiración de poder en el 2018. ¿Es un engaña a bobos, López Obrador? Con todo respeto, es un intento de engañar gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!